FUERA DE ESTE SIGLO Hola, muy buenas. En mi vídeo anterior os realizaba un juego llamado fuera de este siglo El cual versionaba de alguna forma un juego de agua y aceite de René Laban Yo os comenté que no lo revelaría Dada la circunstancia Generalmente, como bien sabéis, quien no lo sepa ahora lo comento Yo no revelo juegos de René Laban Pero no solo es esa la cuestión por la que yo no revelo juegos Este es un juego que podéis encontrar a la venta en Magic Trick Y no es que no lo revele porque está a la venta Porque sabéis que mi política de empresa No lleva a ocultar secretos por mucho que los tenga a la venta Yo los vendo y a la vez los explico para quien quiera realizarlos Quien quiera fabricarlos los fabrica Y quien los quiere comprar los compra Es así de sencillo O sea que muchos juegos revelados a la vez están a la venta O muchos juegos a la venta a la vez están revelados En ese caso no llevaba la revelación a cabo Puesto que es un juego que aunque es una versión de René Laban Es muy distinta a lo que sería la realidad Los de René Laban llevan mucha técnica Pero este era un juego que lleva antiderrapante Colocado de tal forma que si no sabes exactamente Que cartas se deben utilizar es muy difícil de fabricar Lo es para mí incluso que lo vendo Bueno, pero hay una parte del juego Que sí que leí a varios suscriptores en sus comentarios Que les había sorprendido la mezcla americana realizada por el público En las instrucciones de dicho juego Cuando yo lo adquirí, así lo decía Indica que de las cartas que extraes para hacer la... Bueno, aquí ahora no están ordenadas ni mucho menos Pero se utiliza un total de 11 cartas y se muestran 8 Pues de las cartas que quedan Que son 41 exactamente Son 20 negras y 21 rojas O al contrario, ya no sabría decir con exactitud Te indica que debes realizar una mezcla americana Y que la haga un espectador Cabe decir que si la hace un espectador este Debe ser bastante hábil en dicha mezcla Para que salga exactamente como yo la realicé Pero a pesar de ello, si vosotros la queréis hacer Porque es aplicable a algún tipo de juego Yo ahora os lo explico Cómo se realiza una mezcla americana De tal forma que los colores, una vez mezclado Queden separados por completo O relativamente por completo No es 100% fiable Y ahora os explicaré el porqué y el detalle del vídeo Bueno, si tenemos, yo tengo 40 o 41 cartas No sabré decirlo con exactitud No viene de una arriba a una abajo Obviamente 20 son rojas y 20 son negras Entonces se deben situar alternadas 10 rojas, 10 negras, 10 rojas y 10 negras Y obviamente la mezcla debe ser Partiendo la baraja exactamente por la mitad Perdona, por el teléfono Ya sabéis que esto de las llamadas es un constante Y no he caído en... Ahora sonará el mensajito, claro Y no he caído en quitarlo del despacho Bueno, es necesario realizar un corte exactamente por la mitad Eso lo sabrás puesto que sabrás Observarás cuál es exactamente el centro Viendo la primera carta negra Que la divide En este caso el 6 de trébol Así que... Si se la das a un espectador a cortar Se la debes... Perdón, a mezclar Se la debes dar cortada Y si lo haces tú Pues sabes que al llegar al 6 de trébol Es justo el centro Y a partir de aquí realizas la mezcla americana Que como bien digo Tiene que ser lo más perfecta posible Para que la unión de colores Sea obviamente perfecta ¿Qué ocurre si no es perfecta? Ahora mostramos Y podemos observar que casi siempre ocurre Puesto que enlazar una por una las cartas Resulta bastante difícil No imposible Una cosa que se debe practicar Pero... Hecho con un poquito Con un poquito de... De práctica Pues podemos llegar a conseguir que sea semi perfecta Y nos quede una carta intercalada En este caso una negra ¿Qué se hace? Lo que yo hice en mi vídeo anterior Tú miras las cartas y dices Espera que quito mi carta de la mala suerte Y quitas la única carta que te entorpece entre rojas y negras Retiras una carta como el que ya he comentado Representa tu carta de la mala suerte Y dices... Ahora ya me salda el juego Seguro que sí Y lo dejas así Sin más A partir de aquí A la finalización del juego Tú podrás mostrar a tu público Que cartas negras y rojas Se han separado Aunque antes no las habías mostrado Porque tenían un relativo orden Evidentemente Con una mezcla Como hemos hecho Para el público Aunque no estuviera Aunque pudieran estar Preparadas Si cabe esa sospecha Cuando te ven mezclar Dan por hecho que se alborotan Cuando es todo lo contrario No es más que eso Recordar Mitad y mitad intercaladas Rojas, negras, rojas, negras Observar que no quede una o dos Como carta de la mala suerte Que evidentemente así la podemos denominar Porque si se intercala entre las rojas Sería muy mala suerte No poder hacer una separación correcta De colores Y no tiene más secreto que ese Practicar sobre todo Practicar la mezcla americana Para que salga lo más perfecta posible Y con medianamente dignidad Vamos a decir así Podréis realizarlo Y sorprender a vuestro público Espero que os haya gustado Que os haya servido Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo